¡Táutaro! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Tire, tire, tire! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Tire arriba y abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Trabaje, trabaje! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Parece bien! ¡No me cambie la guardia por ahora! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ese de Argentina le sacó la chocolatada! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Las masitas también! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Te voy a dar vos, sacarle la chocolatada y la masita a los chicos! ¡Dale! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Tire, tire! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡No me tire una sola! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Siga, siga! ¡Vamos! ¡Vamos, que termina! ¡Vamos, que termina! ¡Tire! ¡Eso! ¡Vamos, que se escapa con la leche chocolatada! ¡Vamos! ¡Agarraba chino! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Tire, tire! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Devolverme la leche! ¡Dale! ¡Las oreos también! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diez segundos! ¡Vamos! ¡Tire todo! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Tiempo!